¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y clarines clarinetes veo mi novela de las 7, que fíjense que se está poniendo bien buena gis gis. ¡No Panchita! ¡No te dejes de esa bruja! ¡Pelea! ¡No! ¡Pelea Panchita! Ay no Panchita no hizo nada, ya me la desgreñaron, tienes que hacer tu venganza Panchita. También mijos un sábado y que voy a hacer nuestras necesidades. Si 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 más que comí un tamal de fríjoles y me hizo daño y ando con dolor de panza y unos pedos pero que les digo bien apestosos. Uy quien es esta doña, no les digo ya no hay privacidad jajaj, se va a oler mis pedos jajajajaj. Pero le voy a decir que se vaya porque es mi sábado de descanso. ¡Hola, amiguitas! Fuera, gis-gis. Prosigo, con su permiso. Me dieron ganas de una toquita, dejé una en la cocina y vemos la tele-gis-gis. En serio, me está espiando, qué miedo-o-o-o. Hola, amiga. Fuera. Unos momentos después. Ando jugando el doblosito, porque casi no sé jugar el toa y ando practicando, mijito. No, ya perdí, soy bien chafa. Amigara. No, no te conozco. Mi mami dice que no hable con desconocidos. Si nos conocemos. ¿A poco? Soy Susana, ahora nos conocemos. Fuera. Bueno, jejejes. Seguiré jugando gis-gis. Ya casi soy nivel uno. Ya puedo un nivel y soy nivel uno. No, porque... Cochina-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Cochina-da-da-da-da-da-da-da. Después de la divertida tarde jugando, robloxito, estoy leyendo la revista que fíjense que Peppa se peleó con Susi y se agarraron a las greñas. Ja, 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 ja. Qué buen chismecito. No puede ser hasta por las ventanas, se mete. ¿Qué rayos? ¿Qué querrá esta domita? Joda de raga. Voy a cortar el pastito. Porque ya está bien grande, ya le hace falta una jodadita jesquiz. ¿Algunos centímetros más tarde? Es tan toque y toque el timbre, ¿quién será? Otra vez. Hola amiga, tanto tiempo sin verte. Let me please. No hables inglés. No te entiendo, mijita. Fuera niña, ella es mi laia. Basta. ¿Cómo que soy de ella? ¿Achirrion me vendo enterando? Ábreme, yo sé tu secreto. ¿Cuál secreto? Ah, no será ese secreto, Ozzy. Es que no será el mayor secreto cuando me hice pipí en el autobús. Ay, santo Dios. ¿Y se rieron de mí? No puede ser, es mi mayor secreto, nadie lo debe saber. Oh, pasa pero un rato. Mejor prevenir que lamentar jesquiz. Pero ábreme XD. Unos momentos después. Ah, ¿qué rayos? ¿No me iba a decir el secreto? Ay, no. No, ahorita va a ver. Ahí te va, San Pedro. Ahí nos vemos, Daniel. Jis, 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 jis. Dos mil años más tarde. Ya pasó la eternidad y uno es el secreto. Y si eres el secreto, ya tengo esta barba. Y me estoy comiendo este hot dog. Que me encontré en la basura, como dice. Entre más madura la fruta, más jugasa. Jajaja, en este caso hasta hongos tiene. Pero es pura proteína. Es por eso que estoy aquí. Para preguntarle a este caballo si sabe el secreto. Y no, no estoy loca por querer hablar con el caballo. Y si no me quiere decir, lo mandaré a volar. Caballo, caballito, ¿sabes el secreto? Dímelo. Ay, nanita. Surprise. No, ya se me cayó mi pelito, de la preocupación. Hice volar un caballo y aún no sé cuál era el secreto. Eres tú, guru. ¿Qué? Te conozco. Vas a mi casa a espiarme. Que yo recuerde, tenía cabello, tú estás. ¡Salvo! Dígame, ¿cuál era el secreto que sabía de mí? El secreto, amiga. Pues, era, era, déjame me acuerdo. No me acuerdo, pelón. ¿Cómo? Creo que no había secreto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? Pues no había secreto y yo bien preocupada. Entonces me tengo que arreglar. Ja 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 ja, me estoy rasurando. Barba fuera. Ahora lavarme esa hermosa dentadura. Jijijij. Una bañadita para quitarme las garrapatas. Jijij. Y necesito mi peluca porque se me cayó mi pelo hasta que vuelva. Que vuelva a crecer. Es perichisis jiz jiz. Y un cambio de ropa jijijiz. Listisis jizils maa para jugar Roblox. Skizis. ¡Gracias!